Para iniciar este importante evento, inauguramos el espacio con las palabras de el presidente del Centro de Historia de Urrao, Don Otoniel. Muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy cordial. Le damos la bienvenida a este evento tan importante que celebra hoy la Casa de la Cultura, el Centro de Historia y la Administración Municipal. Con el fin de optimizar el tiempo, pues yo no me voy a referir específicamente en saludo a ninguna persona de los presentes, con todo el respeto, pero sí que quiero dar los agradecimientos por acompañarlos en la tarde de hoy. Es un evento importante de mucha trascendencia y gracias por venir. Hoy es un encuentro con nuestra historia. Es el diálogo entre el pasado y el presente. Es el transitar a través de las huellas de innumerables generaciones para recoger memorias, historias, hechos y fechas conmemorativas. Este acontecimiento sin precedentes nos permite seguir buscando las verdades del pasado, el origen de un territorio lleno de historia que a través de los tiempos ha venido forjando una cultura singular, estirpe propia del pueblo urraeño. Buscar vestigios, escuchar testimonios, hallar evidencias, investigar narrativas es el propósito del Centro de Historia y de la Casa de la Cultura, Luis Hernán Vázquez Duque, y que hoy nos desafía a encontrar las fechas más auténticas a la verdad de nuestro origen. El nacimiento de un territorio lleno de memoria y culturas ancestrales, de etnias y familias que tuvieron su asentamiento hace décadas, deslumbrados por la exuberancia del paisaje, la riqueza de la naturaleza, las bondades del clima y el hallazgo del oro como forma de subsistencia. En fin, dejemos en las mentes creadoras o cedoras de la información inquietas por la investigación para que continúe la narrativa de los acontecimientos de la tierra del cacique Toné y centrémonos en lo que hoy nos concita en el marco de la celebración de los 40 años de la Casa de la Cultura. Pretendiendo como conclusión de este acto construir el documento oficial que nos permita establecer el nacimiento de lo que para los hurraeños representa este bello paraíso y oficializar las fechas de fundación, creación, constitución como acción jurídica. Son ustedes, señores panelistas, quienes interactuando con nuestra amable audiencia nos ilustren sobre la cronología dentro del contexto histórico propio de nuestro municipio. De esta manera, declaro instalado este conversatorio para continuar moldeando nuestra cultura histórica. Muchísimas gracias. Agradecimientos a las palabras de Don Otoniel, presidente del Centro de Historia. Y como él bien lo ha mencionado, uno de los objetivos de este conversatorio es rescatar nuestra historia, nuestra cultura. Y para eso, pues también contamos con la presencia de Gustavo Bustamante Morato, quien nos dará unas palabras. Él viene desde la Academia Antioqueña de Historia. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros y bienvenido. Saludo a todos, señor alcalde y a todos los demás compañeros. Traigo un cálido mensaje de la Academia Antioqueña de Historia. Una de felicitación a la fecunda existencia de esta casa y fundamentalmente para exaltar lo que ha hecho el Centro de Historia. También es un honor para mí estar en este municipio porque valoramos a Urrao. Sabemos lo que representa en Antioquia y en el caso personal hay una cantidad de afinidades. Desde niño prácticamente como gerente de Lucora me tocó venir a las veredas aquí a atender los problemas con las empresas comunitarias. Y la grata siempre viva presencia de dos ofertaderos aquí, que es el padre de Buenos Aires y el poeta Carlos Mazo, que muchos no conocen. Y sentimos una especial alegría porque la semilla que se esparció hace cinco o seis años por fin fructificó. Se insistió hasta que este Centro de Historia arrancó y hoy queremos exaltar pues la terquedad y la persistencia de todos los integrantes en consolidar este grupo de estudio que le devuelve al municipio su patrimonio escondido en la memoria de sus habitantes y en los textos que se van a editar porque aquí se va a producir mucha historia. Arranco afirmando que uno conoce su pueblo a veces sin conocer su historia. Eso es como un amor a primera vista. Simplemente ahí nacimos, crecimos y al andar la vida, oír de abuelos, padres y brujos y hechiceros sus hazañas, bucear el libro, viajar e indagar. Supimos que un rabo no solo eran sus 30 calles y carreras, ese bello templo que nos mantiene a todos congregados, sino que éramos una realidad viviente, con un prontuario histórico que lo hace un pueblo único e irrepetible, un pueblo inmenso en bellezas. Aquí quedan esos primeros recuerdos y como dice el poeta, los recuerdos no se pueden exorcizar. Los recuerdos nos acompañan siempre y es parte de nuestra historia. Todo configura nuestra portentosa cultura que nos hace únicos e irrepetibles. Todo lo que hacemos es cultura, perdón, todo lo que hacemos es cultura y por ello no me siento, quisiera leer a los maestros una palabra, una frase de Paulo Freire, quien decía que todos los pueblos tienen cultura porque trabajan, porque transforman el mundo y al transformarse, transforman. La danza del pueblo es cultura, la música del pueblo es cultura, como cultura es también la forma como el pueblo cultiva la tierra y es una frase realmente bella. Recuerden el amor de esta tierra. Ahora oía a Mercedes Sosa en la canción de César Pavece, en la canción de las pequeñas cosas. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende como están de ausente las cosas queridas o nuestra canción colombiana. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de sus ojos. Pero para ese amor a mi pueblo de Urrao se me exige más. Hay que conocerlo, hay que meterse en el vientre de su historia, en sus vericuetos. No debemos contentarnos solo con ese enamoramiento del pueblo por sus olores, sus sonidos, sus sabores, por la nostalgia de sus calles, por los juegos de infancia, sino que tenemos que meternos en esa cultura urraella tan rica para que uno sienta esa transpiración del pueblo caminando por la piel y por el aliento. Para que esa cultura me transforme y me haga imagen y semejanza a mis antepasados. A ese amor por Urrao hay que meterle argumentos, las razones del afecto. Y es ese afecto el que nos lleva a la creación de este evento y a que todo este proceso de cultura lo podamos organizar. El por qué yo amo a mi pueblo, que puede ser muy avanzado o muy relegado, pero es el pueblo donde yo nací. Esas razones de afecto son válidas y son el cordón umbilical que nos une y nos integra. Es bueno saber por qué los urraellos, por qué somos así, rebeldes, frenteros, alegres, trabajadores. Esa mezcla que tenemos en nuestra vida tiene una razón. Por eso la creación de este centro de historia ha sido una forma de cumplir un primer mandamiento de amor con el pueblo, que es el de devolverle ese esculcamiento que le estamos haciendo a sus fuentes para construir la historia. Nuestros pueblos tienen mucha historia, pero no está debidamente escrita ni está recopilada con suficiencia. Fundamentalmente nuestros antepasados se dedicaron fue a descuajar pontes y hacer obras y hacer progreso, pero no quedó ninguno, muy pocos, con la vocación de sentarse y escribir lo que pasaba. Porque lo que pasa hoy es hoy, pero dentro de 30 años esto va a ser historia, la gente va a recordar estos 40 años, del 70, en fin. El tiempo es ese paso del tiempo el que nos obliga a obligarlo. Nadie se dedicó a escribirla, a dejárnosla, ya nos toques a nosotros recopilar todos esos documentos y mostrar cómo vamos, si hemos crecido, si hemos decrecido, lo mismo escuelas y demás. Tenemos aquí un patrimonio de incalculable factor afectivo. Hay muchas cosas que se han producido en un stand. Hablaba ahora con Wilmar y aquí se produjeron una cantidad de periódicos y muchos no están. Hay que buscarlos, ojalá los podamos encontrar. En la Biblioteca Pública Piloto estamos de necesidad. Y es lo que está haciendo ese centro realmente. Hemos estado en permanente contacto con el señor presidente y con muchos de sus integrantes y hemos visto el entusiasmo por hacerlo. Y porque haya frecuencia en las reuniones que se van a hacer. Porque todo lo que produce Urrao se puede historiar. Todo, sus caminos, la historia de sus caminos, de sus bosques, de sus construcciones, sus templos, sus capillas, sus educadores, los paseos, los conflictos, hasta la guerra. Lo que hacían los viejos con eventos, con cosas que yo creo que ya no se hacen como esteras, la tapetusa, las tapias, el tema de la culinaria. Y el centro no debe solo hacer énfasis en los grandes eventos y tampoco los grandes personajes, sino la gente humilde. La historia de cada vereda, la historia de las personas que han construido la historia, porque esa es la gran división de la historia que antes se la dedicábamos únicamente a los generales y a los consulados. Y ahora hay que meterle pueblo a eso. Aquí ha habido gente famosa, muy importante, que yo lo recuerdo que yo hubiese conocido al doctor Emiliano Guzmán, a la doctora Didi, era una maestra que no sé si la recuerden, a quien dentro de ocho días le van a inaugurar una biblioteca con el nombre de ella. Una humilde maestra de aquí que se llama Marta Navarro, no sé si alguno la recuerde. Fue ese poeta que era Jaime, que era Hernando Rivera Jaramillo, que escribió un libro, pues le publicaron un libro muy bello de la gobernación y que en el solo libro de la gobernación encontramos cinco canciones o cinco poemas en homenaje a la ciudad. El objeto de este evento es debatir sobre las diversas interpretaciones del origen de un rabo. Y ya para terminar, quisiera hacer un pequeño análisis entre los dos tipos de ciencia que hay. En el universo científico están las ciencias exactas y las ciencias sociales. Las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. Las ciencias exactas son las matemáticas, lo que dos más dos siempre será igual aquí en cualquier parte del mundo. No voy a leer lo que escribí porque eso se me demora. En cambio, las leyes, las ciencias sociales, que apuntan es fundamentalmente a la interpretación que el hombre tenga, que es la sociología, la economía, la antropología, la historia, la psicología, la ciencia política, que es así, es un tema ya que lo apunta y lo orienta a uno al tema de la interpretación. Bueno, nosotros tenemos un caso que se puede, no sé si es parecido al de Urrao. En 1970 y hace cuatro, hay dos tesis en Medellín, de la Fundación de Medellín. Unos plantean que se hizo en 1616 porque Francisco Herrera Campuzano y otros plantean que se hizo en 1675. En la primera fue Herrera Campuzano que llegó y montó allí lo que se llamaba una reducción, o sea, juntar un grupo grande de indígenas, crear un curato, una tapilla y era una pequeña población. Pero después, en 1675, la reina Mariana, que era la reina regente de España porque el rey era un niño, creó la villa Nuestra Señora de la Candelaria y por mediación de un señor que vivía en Medellín, que era ya conde de Medellín, le puso el nombre de Medellín. Entonces, los historiadores han estado pues en esa pelea de cuál realmente es la fecha, que es lo que de pronto podemos tener hoy. Algunos tienen las diversas interpretaciones. Por eso tocó el tema de la ciencia exacta y la ciencia social. No hay problema, porque lo que nosotros necesitamos son argumentos y que la gente se dedique a bucear en esos temas. Y yo no puedo dejar pasar este rato para dejar, para meter un pequeño comentario a lo que decía del padre Iván Calavid, que ya todos sabemos quién es, pero también exaltar un poco la memoria de alguien que vivió aquí. Nació en mi pueblo Zopetrán, pero niño se vino aquí con su padre y montaron almacenes y vivió una buena parte de ocho, diez, quince años, que hubo quince años, perdón. Fundó un periódico que se llamaba Ladillas. Doña, la señora del doctor Floyd Lang Montoya, doña Clemencia Hoyos de Montoya, escribió un libro bellísimo que se llama Ayer, no sé si estará aquí, si está. Ese libro es de antología y allí se cuenta un poco la historia de Carlos Mazo. Un anécdota que es bastante interesante, donde él al final de su estadía en Urrao se ubicó en la burocracia, era muy buen amigo del etílico y entonces en rentas departamentales le aumentaron el precio al aguardiente de cinco a nueve pesos, a nueve centavos. Y en un gesto de rebeldía renunció porque le habían rebajado el sueldo. Entonces esto va a mostrar el ingenio. Y la otra, que yo le preguntaba ahora al señor presidente, en la biografía de Carlos Mazo se cuenta de la creación de una figura mitológica en Antioquia, que es don Epaminón das Longas. Es algo que pasó aquí en Urrao en 1920, que encontraron Carlos Mazo vivía aquí, bohemio, y alguien en un hotel encontró un señor con una maleta llena de plata, se murió el señor y nadie supo quién. Entonces la gente quiso hacerle un homenaje, le expulgaron su maleta, se lo bebieron durante tres días, le hicieron tres días de homenaje, no sabían quién era la plata y el resto le dejaron al municipio. Y para terminar le pidieron a Carlos Mazo que dijera las palabras de Rilón. Se preparó un soberano discurso y le puso el nombre de Epaminón das Longas, que ese nombre es muy conocido en los otros municipios porque ese es el nombre que se le pone a quien lo conocemos. El nombre entonces de la Academia Antioquia de Historia. Queremos entregarle al Centro de Historia nuestra alegría, nuestro compromiso de seguir siendo solidarios con ustedes. La Academia es nuestro aliado y celebramos con viva alegría la presencia de los concejales que son una fuerza motiva clara para que las cosas caminen y especialmente la presencia del señor alcalde que con su presencia y con su ayuda estamos en luz que va a hacer que el Centro de Historia permanezca en el tiempo y esta es con esta casa también. Muchas gracias. Agradecimientos a don Gustavo Bustamante porque en sus palabras emana el evidente afecto que tiene por el territorio urraeño. Al igual que todos los que estamos aquí presentes, agradecimiento desde la administración, también desde el Consejo Municipal y todas las instituciones aquí presentes y habitantes que es una muestra que nos interesa nuestro territorio urraeño, conocer su historia para rescatarla porque también esto es una manera de preservar la cultura y el legado para las nuevas generaciones. Ahora vamos a entrar un poco más en contexto acerca del propósito de este conversatorio aunque creo que todos tenemos eso bastante claro. Existen varios antecedentes con algunas probabilidades que creemos no son lo suficientemente claras con respecto a la fundación de nuestro municipio. Escritos en bibliografías urraeñas y departamentales, donde la variedad de los contenidos históricos a lo único que nos lleva en ocasiones es a la duda. Por lo que se busca en este conversatorio es hacer de él un espacio abierto para compartir y escuchar argumentos que nos permitan definir y unificar en el tiempo una justificación lo suficientemente clara con unos soportes amplios y concretos que nos lleve a un resultado cuya unificación de conceptos nos permita crear oficialmente un documento que sustente nuestro origen o nos permita aceptar la versión hecha ya por alguno de los autores. Vamos a conocer un poco acerca de los datos que hay hasta el momento en torno a la fundación de nuestro municipio. En el principio, el paraíso de los urraeños estaba oficialmente hecho, ya que contaba con la firma y sello de su creador, el Valle del Penderisco. Todo estaba en su punto, como obra magnífica de la creación. Entonces, llegaron ellos para darle vida a la vida. Los humanos quienes tomaron posesión y sobrevivieron creando una cultura que se iría adaptando a través del tiempo a épocas y circunstancias hasta llegar a nuestros días. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Indígenas, afros, blancos o todos en uno? ¿O somos la suma de resultados, de pujanza, sacrificio, sufrimiento, sometimiento y de un desarrollo pausado adaptado a las necesidades de un porvenir creado en comunidad, que en algún momento se hizo grande para llegar a lo que somos? Justificar nuestra existencia en aquellas épocas fue algo tedioso, más cuando ya había de regirse por una serie de normas y requisitos. Para nosotros, nuestra historia nos muestra tres grandes momentos de relevancia que, si bien se dan unos a consecuencias de los otros, consideramos tener más claridad y evidencia para podernos ubicar en la realidad que actualmente nos interesa a todos. A continuación, vamos a presentar a cada uno de esos panelistas que están bastante apropiados de los temas que nos van a compartir a continuación. Ellos son José William Rueda Palacio, Teresita Herrera Flores y Álvaro Salazar Herrera. Antes de que cada uno pase a exponer sus valiosos conocimientos para iniciar con el fin de este conversatorio, que es comenzar a construir la historia de nuestro municipio, pues también vamos a enterarnos un poquito acerca de cada uno de ellos. José William Rueda Palacio. Nacido en Urrao, hizo su primaria en la Escuela Cacique Toné y su bachillerato en el Liceo Simón Bolívar. Inició labores en la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque como auxiliar de biblioteca. Promotor cultural, coordinador e instructor cultural. Fue director en los años 2004 a 2007. Luego se desempeñó como formador en Artes Escénicas por un periodo de 17 años. Coordinador del grupo Vigías del Patrimonio Cultural. En la actualidad, labora como gestor y promotor cultural con lo referente al patrimonio cultural del municipio. Teresita Herrera Flores. Maestra jubilada. Así solamente, como el dicho, simplemente María. Álvaro Salazar Herrera. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Exdocente y exdirectivo en Urrao. Expresidente del Consejo Municipal. Actualmente, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas. A continuación, vamos a explicar un poco en qué consistirá la dinámica del conversatorio. Al inicio, a cada uno de ustedes le repartieron unos papeles donde podrán implementar y escribir allí sus preguntas e incluso pueden plasmar a quien en específico va dirigida hacia alguno de los panelistas que nos acompañan. Si nosotros andamos por los alrededores de nuestro municipio, en las laderas, nos vamos a encontrar con que existen huacas, existen unas terrazas, existen unos pirúes, pero en el Valle del Penderisco, o sea, lo que es esta zona plana, al lado de él, nunca se ha encontrado nada. Ahora, siempre, por lo que nos podemos dar cuenta, siempre esos enfrentamientos fueron en las laderas de las montañas, en las cimas de las montañas. Nunca se habló de que hubiera habido un enfrentamiento de los españoles con los catíos en el Valle del Penderisco propiamente. Me refiero a la parte plana. Ahora, hay otro, hay algo más importante, y es que sobre los catíos se dice que fueron unos grandes estrategas para la guerra. Y siendo tan grandes estrategas para la guerra, ellos no podían ubicarse en un llano donde, primero, las crecientes de las aguas, en tiempo de invierno, podía llevarse su caserío. Y lo otro era la facilidad de que los españoles obtuvieran la victoria en un terreno plano. Empezando porque el español con su yelmo y la bestia con su pechera, ellos no los miraban independientes, sino que miraban un solo aparato, una sola máquina a la cual llamaban la máquina de la muerte. Entonces, de hecho, uno por lógica dice, si eran grandes estrategas, la muestra está en que estos enfrentamientos estuvieron en Nogobarco y estuvieron aquí arriba en el Chuscal, que también fue en una cima. Entonces, se queda uno como pensando. Hay otros testimonios, y es un testimonio muy claro. Que hayan estado en el Valle del Penderisco y se hayan llamado Sunda B, puede ser cierto, pero su ubicación siempre estuvo en las laderas. Muestra de ello son los asentamientos de las terrazas que tenemos en el Alto del Pesetas. Ahí podemos observar casi 250 terrazas. ¿Qué es lo grave de ahí? Que después de un estudio arqueológico que hizo Otoniel, me ayuda, Emilio, Carlos Emilio Piazzini, se encontraron unos restos y después del estudio del carbón se constató que tenían una edad de más de 2.460 años. Entonces, nos lleva todavía a decir que hay mucha ventaja que los primeros habitantes no fueron los catíos y que para cerrar simplemente tengo que concluir porque se me acabó el tiempo. Y es decir que la historia simplemente es una puerta que se nos abre para mostrarnos un pasado que nos dice que tenemos que saber más. Muchas gracias. Ya que nos habló acerca de varios lugares que son insignia de aquellos enfrentamientos que usted nos acaba de narrar, ¿cuáles de estos considera usted que deberíamos de tener más profundidad en esta historia o ir allí a realizar más investigaciones para que así construyamos un poco más en torno a la historia o los asentamientos indígenas, en torno a los acontecimientos que allí ocurrieron? A ver, es relevante. Y yo pensaría que no hay que escoger. Todos tres son importantes. El primer enfrentamiento en el año de 1539 con Pedro de Frías. Aquí fue en una parte plana donde precisamente en una de sus estrategias el cacique Toné invita a este señor cobrador de impuestos porque quiere una tregua con él. Ellos llegan allá en calidad de que van a ser muy bien atendidos pero lamentablemente son sorprendidos en el lugar donde estaban porque del techo, cuento la historia, del techo del bohío de donde estaban vieron caer unas gotas de sangre lo cual pues los alarmó y en el momento en que se alarmaron quisieron llegar a sus cabalgaduras para hacer de sus armas y los catíos no le dieron tiempo. Todos perecieron en ese momento incluyendo a Pedro de Frías. Entonces, a mí me parece importante y relevante porque vemos que el cacique Toné y sus catíos tampoco fueron una, digamos, somos una tribu que se dejó someter tan fácil. Segundo, hablar de la segunda batalla que fue en el Chuscal en el año de 1557 con Andrés Gómez Hernández y saber uno que fue un enfrentamiento que duró seis días es porque el cacique Toné verdaderamente conocía de la llegada de estos señores y estaba lo suficientemente mente preparado para enfrentarlos. Entonces, yo no descartaría esa porque ahí es donde vamos a conocer la estrategia del cacique Toné y sus catíos cómo enfrentaron y cómo resistieron seis días en esa lucha. Pero luego viene algo todavía más grande. Cuando el cacique Toné logra huir con su familia se desplazan hacia la fortaleza de Nogobarco estamos hablando de un mismo año. Mire, hablamos de una fortaleza en el Penderisco y otra en Nogobarco. Estaba preparado para cualquiera de las dos cosas. ¿Me enfrento aquí o me enfrento acá? ¿Cuál fue sencillamente la diferencia? De que la batalla de Nogobarco duró 36 días. Entonces, aquí hubo un enfrentamiento todavía más grande. Mostró mucho más valor el cacique Toné y sus catíos y yo pienso que hay que entrar a considerar. Es más, son terrenos que en este momento existen. Y que no los podemos dejar pasar por desapercibir. Desde el Centro de Historia y la Casa de la Cultura tenemos que hacer algo por proyectarlos. Muchas gracias. A usted nuevamente muchísimas gracias. Entonces ya conocemos un poquito acerca de esos lugares representativos en torno a los cuales hubieron acontecimientos bastante importantes para la construcción de la historia de lo que hoy conocemos como Urrao, Paraíso Escondido. Dando continuidad a nuestro conversatorio, también invitamos a doña Teresita Herrera a que pase a exponer los conocimientos que preparó para compartir en torno a los fundadores y primeros pobladores del municipio. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar ya José Urile nos hizo una descripción muy clara de lo que fue Sundave. definitivamente nuestra patria chica tuvo su origen en Sundave por radio indígena de bohíos de estas de construido de estacones de chozas de paja y piso de tierra. Este caserío conforme existió desapareció. Solamente nos recuerda el nombre como nos lo dice nos lo dijo José Urile. Entonces tenemos que en primer lugar en primer término tenemos el primer habitante de los primeros que encontramos en nuestro municipio tenemos el cacique Toné y su pueblo valiente defensor de la libertad y de la cultura indígena que por ende nos debe llenar de orgullo y resaltar su raza como fue humillada por quienes solo deseaban y tenían la ambición de la riqueza. Entonces tenemos que primero encontramos al cacique Toné luego tenemos que algunas versiones no confirmadas nos cuentan que el primer español que visitó nuestra tierra que avistó el terreno de Raufe Vasconúñez de Balboa en 1512 según se cree en Murrí Murrí es una región que todavía nos perteneció por mucho tiempo ¿no es cierto? que ahora en este momento ya es de Raufe y es un municipio pero en Murrí había un fuerte ese fuerte me imagino yo que era como un alto algo especial ¿no es cierto? que le permitía avistar al enemigo cuando fuera a llegar al enemigo y a los propios por eso nos cuenta la historia que aún se conserva este nombre con el municipio de Vigía del Fuerte se le dio ese nombre recordando aquel fuerte donde había utilizado Vasconúñez de Balboa y los primeros españoles cuando llegaron a nuestro municipio entonces fuera del cacique Toné que fue nuestro primer poblador y a quien debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer vamos a ver quiénes fueron aquellos primeros pobladores de pronto Juvenal me excusa si utilizo la palabra indio porque en ese momento en nuestra historia no se hacía esa especificación de indio indígena ¿no es cierto? y decían los indios los indios pero de toda manera mis respetos en primer lugar tenemos a José Manuel Montoya quienes a finales del siglo XVIII llegó a Urrao que venía que era un indígena también y venía con varios esclavos fue en ese momento él se venía remitido y venía y tenía contacto con Santa Fe de Antioquia y es considerado como el máximo fundador de nuestro municipio con su sobrino Sebastián y su yerno José de Vargas ellos visitaron al gobernador de esa época el gobernador se llamaba y con Mateo Tauchigui visitaron al gobernador Cayetano Vuelta Lorenzano y le pidieron que les diera una franja de tierra y se las concedió y esa franja de tierra fue la que utilizaron ellos para fundar lo que donde se instalaron lo que conocemos con el nombre de San Carlos de la Isleta que San Carlos de la Isleta ese ese caserío fue construido en la desembocadura del río Urrao y el río Penderisco en esa parte en esa franja de ahí fue donde se hizo el primer caserío que se conoció con el nombre de San Carlos de la Isleta entonces tenemos que como los primeros fundadores tenemos a José Manuel Montoya pues a excepción de él como habitante del cacique José Manuel José Manuel Montoya tenemos a toda su familia tenemos al el gobernador Cayetano Vuelta Lorenzano tenemos a todas estas personas que ya ellos venían y gobernaban desde Popayán ya ellos tenían porque es que cuando nos hablan de eso pensamos que era solamente Urrao pero no hacía mucho rato que ya la la civilización y que y el desarrollo de Santa Fe de Antioquia que fue donde se construyó la primera fundación de nuestro municipio del departamento pues ya existían grandes parceros y grandes distribuciones de terreno y grandes familias de todas maneras se van a dar cuenta como el primer Manuel Manuel Jaiperá el primer gobernador vino venía procedente del Chocó con varios miembros de su tribu y se establecieron también en San Carlos de la Isleta San Carlos de la Isleta fue fundada el 26 el 28 de junio de 1780 este caserío fue construido con la en las confluencias de los ríos como ya les dije Urrao y Penderisco ¿no es verdad? entonces tenemos en el año de a la vez que teníamos el caserío de San Carlos de la Isleta ya los primeros habitantes los primeros españoles y las primeras personas que venían ya de Santa Fe de Antioquia estaban bregando a ver cómo se construía el área urbana estaban haciendo esos planos de cómo se construía un área urbana que no fuera donde estaba San Carlos de la Isleta ¿por qué les dieron la faja a ellos de San Carlos de la Isleta retirado del casco urbano? porque para ellos era un ¿era qué? para ellos era como un mito que los indígenas estuvieran junto con los españoles ellos no permitían eso entonces ellos allá y los de esta parte aquí en esta parte del Valle del Penderisco tenemos que en 1800 en 1800 se aprobaron los primeros planos los primeros planos que ellos creían que debían donde debía ser el área urbana al elaborar estos primeros planos ellos fueron extremadamente celosos de lo que comprendemos lo que es el área urbana y lo podemos observar nos cuenta la historia de que ellos estaban pendientes de que cada cuadra si costara de 80 metros nos cuenta don Joaquín Emilio Escobar en su monografía de Urrao de 1957 y que todas las calles y las carreras fueran milimétricamente trazadas que fueran muy bien miremos que el área urbana está así las calles y carreras ya la parte que se ha construido después Jaiperá el llano todas estas partes ya es diferente pero esos planos del área urbana de Ede eso fue en esos planos fueron en 1800 pero solamente nos cuenta la historia que fueron los planos ya más adelante en el año de 1800 se empezó la construcción en el año del 19 de mayo de 1834 y por ley que lleva fecha de esa época fue elegido el municipio a la parroquia de San José de Urrao ya la parroquia había las pequeñas capillas que ellos construían ya tenían su nombre ya le habían dado el nombre de San José de Urrao otra cosa que les cuento ellos eran muy muy celosos en la construcción de su caserío ellos lo primero que hacían genera la capilla cerca a la capilla la cárcel el cementerio y el cementerio entonces tenemos que esta firma donde el que municipio fue elegido nuestra región fue elegido el municipio fue promulgada en Medellín por Juan de Dios Aranzoso en la en la en la gobernación en la gobernación de esa época donde se aprobó y no solamente Urrao sino muchos municipios varias regiones entre ellos tenemos y ese fue el momento en que ya Urrao se conoció legalmente como municipio porque todos los otros caseríos las otras aldeas los otros territorios nunca eran reconocidos por la ley ellos solamente reconocieron y ya empezó a funcionar ante la ley San José de Urrao el 14 el 19 de mayo de 1834 muy bien he dicho agradecimientos a doña Teresita Herrera y teniendo en cuenta el tema que ella nos expone en torno a los fundadores y primeros pobladores del municipio yo la invito si desea a que se quede ahí antes de tomar asiento para que dé respuesta a la siguiente pregunta y también tiene la oportunidad de anexar otra información que considere relevante que no se quede por fuera en medio de este conversatorio dos aspectos importantes que usted nos compartía era en torno al primer habitante que fue el cacique Toné si desea ahondar un poquito más de lo que se sabe hasta el momento de lo que fue de los últimos días de este importante personaje y cuando propiamente en el municipio de Urrao se fue cerrando considerablemente la brecha que usted nos expresa había en ese tiempo entre indígenas y españoles la constancia que se tiene en los últimos días del cacique Toné fue su lucha en la en la batalla de Nogobarco no es cierto como nos decía José William fue una batalla muy larga pero ahí el cacique Toné lo vencieron pero lo vencieron no por cobardía ni por que tenía temor de que fuera derrotado sino porque los enemigos fueran superiores fueron superiores a él entonces las fuerzas enemigas fueron superiores a él de todas maneras se tiene noticia de él en algunas partes se comenta algunos dicen que fue que salió herido otros dicen pero en realidad el fin del cacique Toné como tal no le ignoramos no es cierto si sabemos que fue herido dicen unos que fue herido otro santo pero su última batalla la tuvo en Nogobarco listo y podemos aprovechar el otro tiempo que nos queda para ahondar en el tema de en específico cuando fue ese tiempo donde se cerró la brecha entre indígenas y españoles aquí en el municipio de Urrao si desea ahondar claro está en el tema a ver pues yo pienso que en este momento esa brecha aún insiste esa brecha aún la debemos de cerrar porque en realidad siempre el el indígena como lo llamamos hoy en día siempre ha estado marginado solamente en este momento se le está dando relevancia se le está dando mucha importancia ya lo encontramos en todas las partes inclusive la ley los protege muchísimo en ese momento no ellos eran completamente relegados en este momento sí yo pienso que todavía nos hace falta que debemos de apoyarlos más de compartir más con ellos y a la vez que ellos se sientan seguros y que ellos se sientan tranquilos y de de compartir con como ellos dicen con nosotros los blancos de todas maneras no es cierto de que porque porque sus costumbres todavía son muy diferentes a las nuestras así su traje allá no lo conserven todavía aunque en algunas regiones pero aquí en Urrao pero sí ellos viven en sus ellos viven en sus en sus en sus en sus en sus cabañas ellos viven ahí son no es cierto entonces de todas maneras yo pienso que aún nos falta por cerrar esa brecha que tenemos que tratar de igualarnos y saber que ante Dios todos somos iguales agradecimientos a doña Teresita Herrera por su intervención y recordamos que como la la historia la rescatamos entre todos se les entregó unos papeles donde ustedes como les mencioné pueden allí anexar las preguntas que surjan y a continuación tendremos la intervención de don Álvaro Salazar en torno al desarrollo urbano y cambios a lo largo de los siglos no siendo más don Álvaro compártanos eso que tiene preparados para nosotros en este conversatorio muchísimas gracias un saludo muy especial a todos ustedes lo primero que hay que vencer es la indiferencia para entendernos en la historia nos tenemos que conocer nos tenemos que conocer como pueblo como comunidad y uno de los factores fundamentales es vencer la indiferencia ¿quiénes somos? ¿para dónde vamos? ¿de dónde venimos? si bien el centro de historia me ha asignado un tema que tiene que ver con el desarrollo urbano lo voy a ligar con esa realidad que estamos tratando de encontrar como decía el doctor Gustavo Gustamante en ese complejo escenario de las ciencias sociales no somos las ciencias precisas de la matemática de la química pero usted bien lo dijo también buscamos la verdad esa compleja verdad que que nos hace y que nos trae hoy al presente y que yo concluiría escuchando a mis compañeros nosotros somos eso José William y Teresita y queridos amigos somos Urrao porque en las primeras crónicas se mencionó indistintamente Urrao Penderisco y después aparece por allá en las sombras mitológicas y del pasado Zundavé San Carlos de la Isleta Olimpia volvemos a Urrao somos todo eso la historia de Toné en muchos siglos compendiada hoy en la realidad física y material de nosotros en este recinto 243 años después del nacimiento de este municipio llámese fundación o como se quiera llamar el proceso jurídico y formal de constitución de esta comunidad tiene en los anales de la historia de Antioquia hoy 243 años ¿y por qué lo digo? miren esas batallas de Toné son nuestro origen no conocemos ni la edad de Toné ni cuándo murió pero sí sabemos que Toné existió por los cronistas de Indias y ojalá como la historia es y perdón la verdad histórica es un proceso en permanente construcción es posible que en el futuro aparezcan los hallazgos que nos demuestren la existencia de Toné y nuestra relación genética con él y que nos permita clarificar a mayor profundidad científica todo esto que estamos hablando hoy con relación a nuestros orígenes yo tengo la tesis fundamental en los documentos históricos es que miren en el libro Historia General de Urrao tesis que comparto plenamente del maestro Jaime Celis el maestro si bien también nos rememora los años de la construcción de la viceparroquia por allá por el año 1781 entre esa década de 1780 1790 pero también el maestro hace énfasis en que en el año 1800 encuentra él que en el año 1800 aparece el convenio por el cual el convenio de 1805 por el cual los personajes la mayoría de Santa Fe de Antioquia curiosamente y dos españoles porque ni hurraeños tenemos datos que sean nosotros fuimos supuestamente entonces en esa propuesta fundados por personas venidas de Santa Fe de Antioquia o que vivían en Santa Fe de Antioquia y dos españoles ese es el famoso convenio de 1805 por el cual ellos ceden tierras porque yo les pregunto a ustedes uno primero nace y después le ponen el nombre y después los padres le buscan los elementos para que pueda vivir mejor nosotros ya habíamos nacido habíamos nacido con Toné es que fíjense ustedes 300 años atrás 1539 son las batallas la primera batalla de Toné o sea que Toné a la sazón en esa primera batalla pudiera tener 20 un mozo de 20 25 años o sea que Toné su historia posiblemente puede datar más o menos del año 1520 es decir muy pocos años después del proceso de conquista del proceso invasor invasor porque es que la historia hay que entenderla y usted bien lo comprende doctor Morato en esas dos líneas esa historia oficial que nos han presentado y esa historia oculta hemos pretendido desconocer y ocultar la verdadera historia indígena de Urrao y es justamente ahí donde está el nacimiento de nosotros porque si usted mira los referentes a través de los cuales se menciona la historia nuestra toda es una historia de construcción y de cronistas de indias emparentados con España la gran mayoría esa historia de otras líneas ideológicas que reconocen la vigencia del pensamiento indígena que reconocen la estructura social indígena como el germen propiamente de lo que es hoy Urrao permanece oculta o nunca se ha dado a conocer a la luz pública o no quisiera decir que a drede la hemos desconocido pero pareciera que es así nuestro origen es un origen indígena y habría que construir entonces la línea del tiempo esos años de 1539 las primeras batallas de Toné ese ese periodo oscuro en el que no sabemos mucho de la historia de Urrao porque tampoco tenemos claro qué pasó con el cacique de Toné pues su parte final entonces todos estos temas están ligados yo no diría que tanto digamos a la historia de Urrao si bien el tema propuesto es el desarrollo urbano es un concepto más general que es el desarrollo social lo que tiene que ver con la con la educación una educación religiosa propiamente en sus inicios cuatro grandes colegios en el municipio después fuimos llegando con la educación superior el tecnológico de Antioquia las universidades privadas el desarrollo en el tema de la salud también incipientemente después pero hemos ido ganando doctor también el mejoramiento en los servicios de salud en la cultura este es el escenario la casa de la cultura es el paradigma más importante en el desarrollo educativo y cultural del municipio entonces nosotros esa ligazón entre el desarrollo social y la historia y Urrao esa génesis la tenemos que tener presente el tema deportivo el tema cultural el tema social las organizaciones los emprendedores los jóvenes si hemos ganado en desarrollo social pero también nos falta mucho y tenemos que construir apreciados concejales primero ese ideal de que los urraeños seamos unidos para lograr los propósitos del desarrollo y en segundo lugar cuando se cumplieron los 240 años de Urrao en el año 2021 propuse en ese documento lo que se llamó lo que denominé ahí la agenda de Urrao 20 para aquel entonces la propuse 20-40 nos tenemos que pensar hacia el futuro nosotros que nacimos con el cacique Toné y que formal y jurídicamente nacimos con Zarcarlos de la hileta con la creación de esa viceparroquia en mi criterio eso como criterio de nacimiento valido como criterio de fundación la investigación exhaustiva del maestro Jaime Celis que rescata del archivo histórico de Antioquia el convenio de 1805 donde está la firma de quienes cedieron estos terrenos para la fundación del municipio de Urrao son varios momentos apreciados amigos por eso tenemos que construir lo que se llama la línea del tiempo de lo que somos Urrao la fundación que desemboca y lo que somos hoy a lo largo de la historia ¿cierto? toda esa historia del cacique Toné toda esa historia de los primeros pobladores la historia si ustedes miran la historia de Urrao nos hablan muy poquito de la historia propiamente de esos liderazgos indígenas casi que usted no encuentra esos líderes indígenas y esa es nuestra verdadera esencia que la tenemos que recuperar y construir en toda esa línea del tiempo la creación de la vice parroquia la creación de la parroquia el convenio de 1885 posteriormente ya la creación como municipio y por supuesto llegar hasta el día de hoy somos eso creídos amigos Urrao Zundavé San Carlos de la Isleta Olimpia y volvemos a nuestros propios orígenes Urrao esa es la realidad histórica no desde la opinión de Álvaro Salazar sino el barrido histórico de los documentos que nos muestran la realidad histórica y social de nuestro origen para darle también la oportunidad a don Álvaro Salazar para que complemente un poco acerca del tema que nos compartió la pregunta que le corresponde es nos habla acerca de la construcción de una línea del tiempo y también nos habla acerca de una realidad que pretendemos desconocer en torno a esto entonces ¿cuál considera usted que es uno de los mayores retos en los cuales como comunidad debemos de hacer énfasis para rescatar esa historia verídica de nuestro territorio como lo mencioné al principio llamado Paraíso Escondido? Primera tarea maestro Don Otoniel para el Centro de Historia profundizar en esta temática para hacer que encontremos no la verdad aquí no hay una sola verdad hay muchas verdades pero si uno mira también digamos la realidad de nuestros municipios vecinos vemos igualmente que sus tiempos de nacimiento son parecidos a los de URAO y eso ya nos da un indicativo y esos documentos nos muestran entonces que nosotros si tenemos esos orígenes no los llamemos fundación pues propiamente llamemos más bien los orígenes de lo que hoy es URAO entonces hay que construir una agenda de trabajo académico para seguir como decía también en su intervención el doctor Gustavo Bustamante es aparecerán muchas investigaciones aparecerán mucha riqueza literaria en el trabajo del Centro de Historia y en los investigadores del municipio para que lleguemos a una conclusión yo propongo como consecuencia de este conversatorio a ustedes mis queridos amigos autoridades del municipio señor alcalde señor director de la Casa de la Cultura señores Centro de Historia Sociedad de Mejoras Públicas convocar lo más pronto posible ese trabajo de investigación que siga profundizando en la historia de URAO cierto y como decía la pregunta ahí tenemos que construir esa línea de tiempo que no tiene que ser antagónica entre sí porque aquí no se aquí no se no son antagónicos los planteamientos sesudos investigativos la investigación más grande sobre URAO lo ha hecho el maestro Jaime Celis a quien tenemos que reconocerle ese trabajo exhaustivo abundante en literatura pero eso no es antagónico el maestro es muy claro en plantear que esa es la fundación del casco urbano cierto con la cesión de tierras de estos personajes que mencionamos pero eso no excluye nuestra historia indígena ese nacimiento con la viceparroquia y posteriormente con la parroquia esos elementos los tenemos que tener en cuenta y aquí estaremos entonces disponibles y ojalá con mucha mayor participación del sector social empresarial académico educativo cultural administrativo institucional del municipio profundizando para que ojalá el año entrante cuando sean las tradicionales fiestas del cacique toné y que llegue el 12 de junio que es la fecha que en Antioquia se conoce como la fecha de fundación de Urrao tengamos de nuevo sus conceptos claros muchas gracias don Álvaro y con la respuesta a esta pregunta antes planteada damos por finalizada la intervención de cada uno de los panelistas que venían a exponer sus temas que les recuerdo cuáles eran don José William nos compartió acerca del contexto histórico previo a la fundación de Urrao luego tuvimos a doña Teresita Herrera hablando acerca de los fundadores y primeros pobladores del municipio posteriormente don Álvaro Salazar en torno al desarrollo urbano y cambios a lo largo de los siglos a lo largo de los agro a lo largo no no a lo largo Gracias.